Estamos acá, buenos días para todos. Desde Fotogol vamos a hacer una pequeña entrevista. Tenemos el coordinador de Defensor Unido de las Nenas, Charlie, que nos va a decir unas palabras. Charlie, ¿cómo va todo? Bien, bien. Bueno, te presento. El Enrique Fernández, profesor de La Reserva. Después tenemos a las chicas que están con la más chiquita, Tatiana Vidal, en la SU-12, Brisa Quintana, en la SU-15, junto a Luciana López. Y bueno, yo estoy con una chica en la primera. De a poco vamos a ir formando todas las categorías. Y nada, David quiere hacer algunas preguntas a las chicas. Chicas, ¿cuánto hace que juegan al fútbol ustedes? Nosotras dos, casi cinco o seis años. ¿Y siempre jugaron acá en Defensores? No. ¿Dónde jugaron también? Hacemos retraítos. Ah, vienen, vienen de acá, de Inter. Un día vinieron, se presentaron y bueno, dije, vení, vamos a practicar. Y bueno, un día me gustó la forma de ser ella en la cancha, el tema así como capitana. Y se iban sumando más chicas, más chicas. Entonces agarro, hablo con la chica y le pregunto, mirá, Néstor Chimento me ofreció para poder meter el fútbol femenino, va a tener más rodaje, va a tener más rodaje. Nosotros estamos en Rosarina, pero le doy más rodaje y le dije si le interesaba jugar, digamos, ser profe con la más chica. Y le dijeron que sí y están conmigo ahora. ¿Y cómo andan en la posición? ¿Cómo andan en la tabla? Y mirá, estamos con primera, estamos muy bien, estamos arriba. Bueno, reserva, estamos ahí entre quinto, sexto. Y bueno, las chiquitas se están formando ahora, no puedo decir que están últimas, pero están peleando arriba, abajo, donde están ellas, es así como todas, porque recién arrancan. O sea, su 12 y su 10 que la metimos hoy, por el tema de fichaje y todo. O sea que hay grandes esperanzas acá en el club de defensores. Y de a poco la estamos armando, estamos armando, lindo. Qué lindo, sí, y hoy tuvimos una linda jornada, ¿no es cierto? Hoy tuvimos una linda jornada con un rival, un rival bastante, no jodido como dicen todos, un rival bien, que es del barrio, que nos conocemos y bueno. Pero era linda la jornada, no hubo incidentes, como piensan todos. Como todo fulo, un grito acá, un grito allá y nada más. Por supuesto, el fulo hay que jugarlo, y es deporte y es pasión. Y vos también, ¿hace mucho que estás jugando? Hace seis años jugando. ¿Seis años también? ¿Y venís de Inter también? No, de Adir. ¿De Adir? Ah, mira, Adir. Tengo buenos amigos en Adir. Así que, bueno, Charlie, si querés decir algo más para la cámara, decilo. Te quiero agradecer a vos, hemos compartido un viajecito lindo en San Carlos, que no sé si te acordás, que hay una experiencia con los chicos del Bavi, categoría 2011. La pucha, si me acuerdo. Qué lindo, qué lindo momento. Y bueno, te quiero agradecer a vos, con los profes, por darle la posibilidad al fútbol femenino que se vaya viendo en todos lados. Bien. Porque se ve en todos lados, gracias a vos y que lo publicás. El Facebook es como íntegra, todos. Se comparten los videos, todo, y lo vemos. Fue lindo porque yo tengo conocido, compartí el partido que fuimos a la Isla, fue lindo, lo compartí y mirá que tengo gente de Buenos Aires, de Santa Fe, en el tema del fútbol y me dijeron, qué lindo es que haya una persona que grabe el fútbol femenino. Y yo le dije, sí, es Raúl que viajó conmigo a San Carlos. Y me dijeron, ah, sí, el muchacho. Y es lindo que te conoces en todos lados. Qué lindo, ¿no? Bueno, de Fotogol siempre tratamos de hacer lo mejor para todos, para todas, ¿no es cierto? Tratamos de buscar lo mejorcito, ¿sí? Que todos salgan beneficiados y nadie salga perjudicados, ¿sí? Tratamos de mejorar las cosas todos los días, que venimos a las canchas. Tratamos de esmerarnos para el bien de todos, no solamente para el bien mío. Así que, bueno, chicos. ¿Quieren decir algo, chicos? ¿Quieren decir una cosita más? ¿Eh? Están contentos. Pero se hacen de frente de las cámaras. Sí. Bueno, no importa, pasa, pasa eso. Ahí está el profe, ¿te van a crear? Yo tampoco. Chicas, ¿están contentas de jugar al fútbol? Sí. ¿Eh? ¿Y de Charlie, qué podemos decir de Charlie? Díganme algo de Charlie. Yo ya, viste, yo ya leí el... El empujón. El empujón. Ahora, si me tienen que dar una patada, me la van a dar. Pero, chicas, ¿se porta bien Charlie con ustedes? ¿Bueno o malo? ¿Cómo es? ¿Eh? Nada, nada. No, pero en las prácticas, ¿qué tal es? ¿Buen profe? ¿Eh? ¿Acompaña? Es como es todo, profe. Porque hay alguna gente que dice que es muy difícil el fútbol mavenino. Y es difícil porque vos le querés enseñar una táctica y, digamos, sí o sí lo tenés que hacer como un varón, porque vos le querés enseñar a tocar y te sentís incómodo. Gracias a Dios, yo, digamos, tengo, como yo siempre le dije, yo tengo una nena de su edad y yo la voy a respetar en temas que van a ser como mi hija que también me tienen que respetar como si fuera que soy el papá. ¿Sí? Es medio difícil, pero no a la vez con el fútbol femenino. Pero es muy lindo porque están arrancando y le están dando prioridad. Sí, sí, yo ya, no hay dudas. Yo lo tengo filmado, lo tenemos grabado. Está muy lindo el fútbol que están llevando a cabo. Fútbol. Son muy buenas jugadoras. Bueno, las felicito, chicas, de Fotogol. Fútbol infantil femenino. ¿Sí? Así es. Esta es la página de ustedes, ¿sí? Bien, Charlie. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Acá estamos hasta cualquier momento. Que Dios les bendiga. Gracias.